Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Hacerte fiel Hacerte fiel Hacerte con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Hacerte fiel Señor Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Quiero vivir por vos Cámbiame y hazme otra vez Quiero vivir por vos Quiero vivir por vos